Hola, hoy les muestro cómo formar estas figuras. Arrugamos el papel, puede utilizar hojas de revista, de libreta, periódico. Los formamos en bolita y acomodamos. Envolvemos con otro papel. Presionamos bien y ponemos cinta. Le damos esta forma. Aquí continuamos con papel. Continuamos con papel. Y ponemos este lado para formar el cuello y la cabeza. Doblamos hacia adentro el papel. Presionamos bien esta pieza que acomodamos aquí. Con otro papel envolvemos. Presionamos bien el papel. Aquí formamos el cuello. Son 4 centímetros. Ponemos cinta alrededor. En este lado. Ponemos el papel hacia adentro y damos forma alargada. Del cuello hacia abajo. Presionamos bien. Estiramos bien la cinta. Aquí presionamos. Aquí presionamos. En este lado. Le cortamos media hoja de papel. Doblamos hacia adentro. Abrimos el papel y acomodamos aquí. Ponemos la cinta y continuamos dando forma. Há! ¡Van! un pedazo de papel doblamos hacia adentro y acomodamos aquí mide 2 centímetros donde pusimos la cinta de aquí aquí mide 20 centímetros alrededor igual 20 centímetros en este lado donde comienza la cinta son 23 centímetros a los 10 centímetros marcamos y marcamos a los 19 centímetros en los 10 centímetros formamos dos orificios a los 19 igual dos orificios cuatro alambres de 12 centímetros cada uno acomodamos en los orificios que formamos cuatro centímetros hacia adentro así acomodamos los siguientes ponemos cinta ponemos cinta doblamos un pedazo de papel damos varias vueltas cintas en el alambre y ponemos la cinta hacemos lo mismo en estas piezas pegamos cinta pegamos cinta en este lado damos dos capas de papel y pegamento en toda la pieza dejamos secar entre una capa y otra doblamos servilleta de papel hacia adentro damos de esta forma y pegamos en este lado hacemos lo mismo aquí recortamos la servilleta de papel envolvemos el alambre y pegamos doblamos otra tira de servilleta de papel doblamos la tira de servilleta de papel y pegamos aquí y pegamos doblamos servilleta de papel digamos en este lado recortamos en cartón delgado estas figuras doblamos a la mitad pegamos aquí las orejas pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza doblamos la servilleta de esta forma para esta pieza hacemos lo mismo presionamos el centro doblamos hojas de papel miden 25 centímetros los doblamos así y pegamos en este lado aquí también así acomodamos y doblamos estas piezas sobre un cartón acomodamos por abajo del venado así esta doblamos al frente esta también y esta acomodamos así y pegamos con cinta así así quedan las piezas pegadas esta es la parte de acá la pasamos por aquí y esta la doblamos así pegamos esta pieza doblamos la servilleta de papel hacia adentro y pegamos así en este lado hacemos lo mismo aquí y aquí esta así la dejamos no ponemos servilleta de papel presionamos ponemos cinta aquí también presionamos queden delgadas ahora pegamos pedazos de servilleta de papel en toda la pieza dos alambres de 12 centímetros recortamos la servilleta en tiras ponemos el pegamento y envolvemos con la servilleta de papel aquí doblamos y pegamos así continuamos doblando y pegamos este lado ponemos el pegamento y envolvemos el alambre volvemos a doblar y pegamos aquí ponemos el pegamento aquí hacemos lo mismo damos vueltas para pegar estas piezas es una separación de 5 centímetros continuamos ponemos el pegamento las tiras de servilleta de papel hacemos lo mismo 2 centímetros de separación continuamos continuamos envolviendo 2 centímetros y formamos otra figura presionamos aquí en este lado y esperamos y esperamos que seque hacemos lo mismo con la otra pieza doblamos y recortamos el alambre de esta forma doblamos doblamos en este lado doblamos el alambre formamos dos orificios en los lados de las orejas ponemos el pegamento y acomodamos en esta pieza hacemos lo mismo y pegamos pedazos de servilleta de papel puede recortar y después pegar con cinta y pegar pedazos de servilleta de papel ahora pintamos utilice pinturas acrílicas color camello pintamos en color crema pintamos en color crema presionamos aquí y pintamos en color negro con un palito de madera o pincel delgado continuamos en color negro en color negro y en color café y esta figura la pinté en café claro la base en color crema con verde ya seca la pintura ponemos el barniz espero les guste y les invito a suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de notificación para ver los siguientes trabajos muchas gracias por ver el video no se han suscrito